Vamos con el siguiente paracranial que es el número 12 y vamos a darle a la paciente a probar algunas sustancias las cuales a través de su lengua nos va a indicar si es salado, dulce o algún otro sabor que pueda reconocer. Con esto estamos evaluando la función sensitiva del paracranial número 12 o hipogloso. Comenzamos. 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 Con la siguiente sustancia. Ahí está, saludo. y continuamos con la que sigue muy bien y finalmente con esto estamos evaluando la función sensitiva del par clenar número 12 que es la hipogloso que es a través de la lengua dimos la sustancia azul perdón este azúcar que fue la primera la segunda fue salada la tercera fue la naranja y la cuarta fue chía en la cual tiene un sabor neutral y con eso evaluamos una función adecuada del doceavo par clenar